defendieron el congreso con su vida pueden aprobarlo este material inédito que hoy se vio en la primera audiencia congresional sobre el ataque al capitolio los testimonios trajeron recuerdos y lágrimas como las del sargento de origen dominicano aquilino con él quien permitió ver la insurrección a través de sus ojos y escuchar las amenazas de muerte que recibió por eso repitió ante legisladores lo que antes le había dicho a noticias telemundo ya la respiración mía se me hacía imposible ahora puedo perder mi vida en este momento así es que voy a morir y como veterano del ejército fue tajante Osmo Afraid sentí más temor ese día que durante la guerra en Irak afirmó junto al oficial Daniel Hodges que por poco muere aplastado en uno de los túneles la audiencia enmudeció a todos incluyendo a sus compañeros uniformados en el complejo legislativo donde nuevamente resonaron los gritos y golpes de objetos lanzados palos y hasta la bandera usada como un arma golpeando la mesa este policía denunció la falta de respeto de los agresores hacia sus colegas a quienes llamaron traidores e incluso atacaron con insultos raciales como le ocurrió a este oficial afroamericano nadie aseguró lo había insultado así cortando el uniforme del capitol y la insurrección del 6 de enero dejó